de tanto abandono de parte de los políticos llegan ayudas internacionales que serán distribuidas a más de seis mil personas en necesidad en nuestra mosquitia hondureña. Sebastián Cruz nos informa cómo está esta actividad desde el aeropuerto de Puerto Lempira. Adelante con usted, Sebastián. Televisión digital, estamos en el aeropuerto municipal de Puerto Lempira, el cual pues ya se avecina las ayudas gracias a la pronta intervención, al llamado, al clamor de la población de Puerto Lempira, Reino Unido, en coordinación con la USAID y aquí en el departamento de Gracias a Dios con Goal International, pues están en este momento contabilizando cerca de seis mil raciones donde será distribuido en diferentes sectores. Para ello pues tenemos también al administrador regional Eric Calderón. En este momento, Eric, pues valioso la ayuda, el aporte que realiza los países amigos en este tiempo de crisis en el departamento de Gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, muy valioso y oportuna la ayuda que estamos recibiendo del Reino Unido, ¿verdad? El cual se va a estar distribuyendo en los próximos días en las comunidades más necesitadas. Si nos confirma, ¿cuánto es la cantidad de raciones y kits médicos que van a recibir en estos momentos? Sí, raciones son aproximadamente seis mil raciones de 24 horas las que estaremos recibiendo, ¿verdad? Y kits médicos no serían kits médicos, son unos paquetes, unas cajas, ¿verdad? Con raciones básicas que incluye un pequeño elemento, ¿verdad? Médico, ¿verdad? En el cual también se observa algunos víveres o algunos recipientes de plástico que son muy importantes para el almacenamiento de líquidos. Es correcto, se está recibiendo envases plásticos, ¿verdad? Para almacenamiento de agua y lona, ¿verdad? Para las viviendas dañadas en el municipio. Como Goal International, que siempre ha estado muy comprometido con la población de Puerto Lempira y todo el departamento de Gracias a Dios, ¿cuál es la tónica, cuál es el mecanismo que van a utilizar para la distribución de estos beneficios? Tanto la recepción, ¿verdad? Es una coordinación interinstitucional, como pueden observar, donde estamos involucrados tanto autoridades civiles como militares. Entonces, posteriormente, pues, estaríamos reuniéndonos para definir, ¿verdad? La dinámica de distribución para evitar, ¿verdad? Lo que es la desimplicidad o beneficiar a una sola comunidad y que realmente la ayuda llegue a todas las comunidades que lo necesiten. Bien, lo que podemos informar en breve, pues, estaremos nosotros también acompañando la parte de la distribución, entre otros beneficios que recibe el departamento de Gracias a Dios, cuando ya también, pues, se anuncia que la embarcación, el buque, Gracias a Dios, estará arribando en las próximas horas en el departamento de Gracias a Dios con más ayuda. Lo que podemos informar hasta este momento, en cámara, Wilma Yailín, yo soy Sebastián Cruz Úniga, adelante, estudio, HCH Televisión Digital. ¡Qué bien por los hermanos! ¡Qué bien por los hermanos!